Escrituras en Marcos, capítulo 11, del verso 1 al 11. Marcos, capítulo 11, del verso 1 al 11. Marcos 11. Del verso 1 al verso 11. Gracias. La palabra del Señor dice así. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Besaje y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Y les dijo, ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traédlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Entonces, ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces, diciendo, Osana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el reino de nuestro Padre David que viene, Osana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Palabra del Señor. Los evangelios todos relatan este incidente. Me llamó la atención hacerlo en Marcos. Porque Marcos, dicen los estudiosos de las escrituras, que es el primer evangelio que se escribió. Así que, me dio con pensar, que si es el primer evangelio, posiblemente, hay algunos datos históricos, que sean más fidedignos, más fieles al evento como tal. Me dio con pensar esto. Porque cuando usted lo compara con Lucas, Mateo y Mateo, hay algunas diferencias que me llamaron la atención. Número uno, que Mateo y Lucas, vamos a ver que Jesús entró al templo y viró las mesas. Sin embargo, Marcos pone ese incidente como que fue al otro día. Y casi siempre, cuando uno lee Mateo y Lucas, a mí me hace pensar como que fue el mismo día. Pero Marcos pone ese detalle en particular, que ahorita, al final de esta reflexión, lo vamos a ver, que entró al templo y miró todas las cosas. Y en el caso de Lucas en particular, Lucas es el evangelista que comenta que los fariseos le dijeron a los discípulos y a los que estaban con Jesús, mira, manda a callar esa gente. Marcos no recoge ese detalle. Y yo creo que es fundamental decirlo, porque lo vamos a comentar dentro de algunos ferebes minutos. Me llamó la atención porque mientras estaba trabajando con la reflexión de esta mañana, vino a mi mente un tema, casi nunca le pongo tema a las reflexiones, pero vino a mi mente ese tema para nuestra reflexión que quisiera compartirlo con ustedes. Es necesario que sea proclamado. ¿Que quién sea proclamado? El IVA. Los gobernantes del país, otra vez repetir todos los problemas que tenemos. No, que Jesús sea proclamado. Y mientras oraba, venía a mi corazón que el pastor general de esta casa ha sentido al Espíritu Santo que nosotros, como iglesia, aunemos esfuerzo este año en un proceso de evangelización, de proclamación, de proclamación del evangelio, de proclamación de las buenas nuevas. Y yo creo que el momento cultural que, en el cual estamos viviendo, comenzando la Semana Santa, se presta para eso. Es necesario que sea proclamado nuestro Señor Jesucristo. Y es fundamental porque cuando trabajamos con el proceso de transmitir a través del sermón, a través de la reflexión, nosotros podemos llegar a la conclusión de que este pudiera ser un sermón narrativo, es decir, que narra una serie de eventos donde se expone una gran verdad y que el evangelista quiere transmitirnos esas verdades. Y nosotras y nosotros tenemos que actualizarlo a la luz del momento, repito otra vez, histórico que vivimos. Y cuando vamos al evangelio, cuando vamos a la escritura, nos topamos que hay una declaración, desde antes de ese momento, que ya Marcos está registrando, en el capítulo 10 y verso 47, cuando pone a un ciego llamado Bartimeo, a gritar a viva voz, hijo de David, hijo de David, ten misericordia de mí. Algunos teólogos, como en el caso del doctor Pablo Jiménez, en los comentarios a la que hace en la Biblia del predicador, expone que el evangelista Marcos va a trabajar siempre con el contexto espiritual, va a trabajar declarando a un Jesús en contra de las tinieblas, en contra de la maldad, va a declarar a un Jesús que está por encima de los planes y por encima de las dinámicas de muerte que el hombre caído siempre va a tener en su consideración en contra de los planes de Dios. Marcos es ese evangelista, por lo tanto, va a poner, a exponer a sus discípulos, a declarar que este es el Rey de Reyes, que este es el Mesías, pero en ese contexto, en el contexto donde las tinieblas parece que arropan, pero se urge un Mesías, surge el Heraldo, surge la promesa de Dios para traer esperanza y luz en medio de las tinieblas. Y es necesario, hermanos y hermanas, que nosotros en esta mañana, a la luz de lo que estamos contemplando y realizando, en el evangelio según San Marcos, tengamos que comenzar a hacer aplicación rapiditamente. Y por lo tanto, si Marcos establece en su proclamación evangélita a un Jesús por encima de las tinieblas, nosotros en el siglo XXI, en el Puerto Rico, que nos ha correspondido vivir por encima de las tinieblas que parecen que pueden arropar la verdad, la iglesia tiene que levantarse en una proclamación de un Jesucristo vivo, en una proclamación de un Jesucristo con intenciones y propósitos de vida para con la humanidad. Marcos establece que esta proclamación va por encima de lo que en algunas alteraciones sus discípulos no pueden entender, o quizás entienden de otra manera. Marcos establece que cuando le dice a Jesús, a Pedro, Jesús le dice a Pedro que es necesario que él padezca y que vaya a la muerte, muerte de cruz. Pedro confundido, posiblemente con el ambiente de tinieblas, y con una esperanza puesta en otros fundamentos, fundamentos de carácter espiritualista, de carácter político, de carácter social, interpreta la venida del Mesías de otra manera. Y por lo tanto, cuando Jesús habla en un contexto espiritual de un Mesías que es necesario que sufra y que vaya a la muerte, Pedro le responde que tal cosa no te acompaña. Lo mismo sucede más adelante, cuando Jesús les advierte otra vez, en el capítulo 10, que él tiene que ir y que va a no estar con ellos, con los discípulos, los discípulos como que no le entienden, inclusive, y dos de ellos se ponen a pedirle cosas que están fuera de contexto. Le comienzan a pedir, dame un puestecito, alguna relación parecida con lo que ha ocurrido en el país durante los últimos 50 años, a Pedro, es pura coincidencia, ¿verdad? Buscando puestecito, buscando ventajas. Una mala interpretación otra vez, porque las tinieblas en algunas ocasiones hacen que la gente tropiece, aunque ande con la verdad. Repito otra vez la frase. Las tinieblas pueden ser tan espesas en algunas ocasiones, que hace que la gente tropiece, aunque anden con la verdad misma en sus manos. Aunque anden con la verdad encarnada, como tenían los discípulos que andaban con Jesús. Sin embargo, allí tropezaron. En ese examencito se colgaron. Y vinieron estos dos y se fueron adelante. Espera un momentito. Yo creo que para la vicepresidencia, yo creo que a mí me asienta bien ese puestecito. Y el otro, por lo menos yo de vocal. Ya como que eso no se usa, ya no se oye en muchas de las directivas de vocal. En medio de una declaración y proclamación de un reino espiritual hay la confusión materialista, hay la confusión humana, carnal, para interpretar y buscar las soluciones en las cuales estamos subvergidos. Nota aclaratoria. No es que estamos bajo ninguna circunstancia obviando la participación nuestra y la puesta sobre la mesa de los asuntos que tienen que resolverse humanamente hablando. Pero por encima de esa propuesta que la iglesia ha comenzado a hacer y que la iglesia ha estado haciendo durante muchos años, casi más de 100 años de presencia en Puerto Rico, la iglesia evangélica. Y en términos generales de la iglesia cristiana, de alguna forma u otra, durante los últimos 500 años o 600 años, independientemente de esas propuestas que también la iglesia ha hecho de carácter social, de carácter humanitario, por encima de ellas tiene que estar la proclamación de ese reino espiritual, tiene que estar la proclamación de esa luz y de esa vida que solamente están en Jesucristo. El evangelista nos relata en los primeros versos y nos expone que esta proclamación como Mesías tenía que venir, tenía que darse para cumplir el plan eterno. Zacarías 9.9 como declara Mateo lo decía de forma contundente y clara alégrate mucho hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén es aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna. Tenía que cumplirse tenía que ser proclamado Mesías independientemente de que en ese momento histórico donde aparecía Jesús los hombres y las mujeres no pudieran entender el contexto espiritual. Hoy en el siglo XXI tiene que ser proclamado Jesús como Mesías. Hoy en el siglo XXI tiene que ser proclamado Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Independientemente de las versiones o intenciones simbólicas u otra manera en que la iglesia o las iglesias o los hombres o los individuos intenten presentar a Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese plan eterno tenía que cumplirse porque en él estaba contenido también un plan para nosotros y nosotros y nosotras perdón la iglesia del Señor. Me encanta lo que declara Efesios en el capítulo 1 del verso 9 al verso 23 dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito esa expresión Rey La Valera ¿verdad Emiliano? Ok, déjalo ahí. El cual se había mismo se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en él en Jesús así mismo tuvimos herencia bien docivo pero destinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la avanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no se se debe dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él Jesús os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitando de los muertos sentando la valía extra de Dios en los lugares celestiales sobre todo principado repito sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo el hombre que se nombra no sólo en este siglo sino en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia a la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que en todo lo llena todo esa es la importancia de este plan maravilloso si usted lo lee la versión Dios habla hoy lo va a ver como con un poquito más mejor va a haber algunas palabras que se le van a hacer más familiares pero lo que está revelando aquí y por lo cual nosotros tenemos que proclamar hoy a Jesucristo es que esa verdad maravillosa el mundo la tiene que escuchar el mundo la tiene que vivir el mundo la tiene que ver a través de tu vida y de la mía como iglesia de Jesucristo donde proclamamos que Jesucristo es el rey de reyes y cabeza de la iglesia donde podemos proclamar el evangelio de salvación entendiendo que la autoridad y el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros y sobre nosotras para proclamar un evangelio de verdad para que no haya en nosotros la más mínima idea de que la proclamación que tuvo lugar allá en Jerusalén cuando aquellos y aquellas le proclamaban rey hoy nosotros tenemos la autoridad para declarar a Jesucristo como rey no en el plano histórico no en el plano social solamente no en el plano posiblemente sociológico o posiblemente económico como algunos lo hacen sino en el plano espiritual le ha dado autoridad y poder sobre todo señorío sobre toda potestad en el cielo y en la tierra para que sea proclamado rey de reyes y señor de señores aleluya la iglesia entiende esto querido y puede proclamar en contra de lo que muchos y muchas puedan decir lo que el apóstol Pablo dice perdón en la carta a los romanos no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree es que si nosotros no proclamamos este evangelio si no proclamamos a este mesías en ese plan eterno óigame el poder de Dios no fluirá a raudales es como quedarse a mitad de camino claro que si insisto que tenemos que seguir trabajando con la obra social tenemos que seguir trabajando con la obra humanitaria pero sobre todas las cosas tiene que ser proclamado un evangelio que va por encima de todas estas circunstancias circunstancias económicas circunstancias sociales porque el vino a dar vida y vida en abundancia aleluya es necesario que Jesús sea proclamado tiene que ser proclamado en obediencia decía uno de los autores consultados que este proceso de Jesús llegar a Jerusalén y decía aunque Marcos pareciera que pone a Jesús llegando a Jerusalén como más que en dos ocasiones sin embargo Mateo Lucas y Juan lo presentan interactuando entrando y saliendo a Jerusalén en las diferentes fiestas y pareciera como si Jesús en algunas ocasiones hiciera las cosas como que bueno ahí salió ellos dicen no este plan está estrictamente diseñado y pensado y por eso es que tiene que ser proclamado a Jesucristo en obediencia allí envía a dos de sus discípulos los cuales no se nos da los nombres para que vayan y preparen preparen la entrada triunfal del Mesías tiene que ser proclamado en obediencia como en obediencia sabemos que las circunstancias económicas del país anímicas del país no son las mejores no son las mejores para nosotros comenzar quizás hacer algún tipo de actividad evangélica en X o en Y lugar o en X o en Y contexto porque los ánimos no están para eso pues sí hay que proclamar al Rey de Reyes y señores señores en la obediencia del Maestro cuando dijo vayan y preparen al pollino búsquenlo y me encanta la expresión antigua bíblica cuando él decía el evangelista que ustedes tienen que responder cuando les pregunten el Maestro le es menester ese vocabulario antiguo que no es otra cosa que el Maestro necesita esa era la contraseña yo me imagino que los dos discípulos irían pensando ¿para qué quiere este un burrito hasta ahora? solamente este hombre se le ocurren cosas increíbles entrar y pasar por Samaria donde los samaritanos no nos quieren esperar que se muera Lázaro para después ir para allá y ahora me manda a buscar un burrito un burrito pero vamos para allá ¿qué vamos a hacer? ¿qué fue lo que dijo que dijéramos? a que él lo necesitaba bien vamos para allá ahí vamos desde tiempos inmemoriales el Espíritu Santo escribiendo a través del profeta decía porque obediencia quiero y no sacrificio es que tiene que ser proclamada obediencia yo sé que no tengo los ánimos posiblemente la crisis económica me tocó pero tengo que proclamar y es necesario proclamar que Jesucristo es la alternativa a este mundo en confusión podrá ser estereotipado el Evangelio o mejor dicho la forma en que anunciamos el Evangelio donde esa frase de que Cristo es la respuesta Cristo te ama puede estar estereotipada independientemente que esté estereotipada siempre que proclamamos en obediencia hay resultados extraordinarios debe de ser proclamado Jesucristo en obediencia como lo hicieron estos discípulos en la medida en que lo hacemos con obediencia vemos resultados extraordinarios para nuestra vida si fuéramos más obedientes lo que pasa es que yo le decía a un amigo mío que esta sociedad padece de un síndrome perdón padecemos déjame incluirme porque yo vivo aquí todavía algunas veces los predicadores como que se excluyen señor perdóname padecemos de este concepto de reto a la autoridad y oye la palabra obediencia y se le rizan los penos a la gente uy pero es un síndrome del momento donde padecemos de lo que es resistencia la autoridad todo lo que sea autoridad uy pero esos son otros 20 pesos de eso hablamos otro día sin embargo es fundamental que ese síndrome si usted y yo parece que lo padecemos vengamos ante el Espíritu Santo y le dijimos y le digamos perdón señor sáname de manera que yo pueda ser obediente a tu palabra para que cada sermón que ella escuche el domingo cada palabra que tú has hablado mi vida sea no meramente una palabra más si no sea la palabra tuya implantada en mi vida de manera que surjan y tenga efectos extraordinarios y yo sea obediente a tu palabra tiene que ser proclamado en obediencia tiene que ser proclamado rey de paz se montó en un burrito no se montó en un caballo de paso fino de estos que hay aquí en Puerto Rico extraordinarios que tienen te he escuchado un caballo de paso fino caminar encima de las tablas inclusive le cogen el tiempo porque tiene que ir a un tiempo como tal eso es algo espectacular por eso es que a nosotros nos encanta tanto la conga pero hablamos de eso otro día eso es cultural a Michael nos encanta la conga Jesús no venía a paso de conga hermano no venía en un caballo brioso aguantado con las bridas no venía el caballo zigzagueando para los lados con sus ancas demostrando el poder y la autoridad venía en un burrito que estaba acabado de montar ¿cómo fue eso? porque se supone que automáticamente que le pusiera un manto encima ese animal relinchara arrancara a correr y no lo cogiera nadie sin embargo cuando se montó sobre él el príncipe de paz aleluya se mostró manso y humilde es necesario que Puerto Rico que nosotros como cristianos proclamemos en casa a un Jesús de paz proclamemos a nuestros esposos a nuestras esposas a nuestros hijos un Jesucristo de paz yo me imagino a los discípulos dijera que tremendo lío se me ha apocado a este hombre que montarse en esto nadie lo ha apocado y cuando tendieron sobre el animalito los paños para que se montara el Mesías entró a Jerusalén no en un caballo no en un caballo grioso sino en un burrito no nos dice que colorera porque siempre los emperadores y los reyes trataban de entrar en un caballo blanco inclusive hay un libro puertorriqueño que estaba escuchando en Radio Universidad hace como algunos años de los diferentes caballos y las relaciones entre los héroes está por ahí espectacular pero en este caso entró Jesús en un burrito declarando paz él había declarado en Juan en el capítulo 14 verso 27 la última vez que conversamos sobre la paz de Dios había declarado Jesús que era la paz así que entra en son de paz necesitamos proclamar la paz no necesitamos proclamar el capital económico que Jesús da no necesitamos proclamar los beneficios marginales que él da necesitamos proclamar en esta hora a un Jesús en su esencia él había dicho mi paso es mi paso soy yo no la doy como el mundo la da no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo cuando no siempre sale de aquí turbada pensando en pajaritos otro de otra índole ustedes están bien rapiditos hoy en mente bien despiertos eso es bueno cuando se proclama un Jesús que no tiene paz la gente sale virada queda más enredada porque necesitamos en el momento histórico en que vivimos que la proclamación evangélica tenga contexto de paz ustedes saben que yo tengo una campaña en contra de la gente que me dice que el Señor les reveló que se tiene que ir por iglesia tengo una campaña en contra de eso porque el Señor trata mal a los pastores ¿cómo es eso pastor? bueno porque le dice a todo el mundo Dios me dijo a mí que me fuera y el pastor y a usted le dijo algo no entonces los pastores usted se cree que se quedan contentos cuando la gente se va de la iglesia mire eso es algo si hubiera transmisión de pensamiento y sentimiento me gustaría que usted sintiera cuando alguien se lleva a un pastor de la iglesia donde el pastor siente entonces Dios deja a los pastores ahí fastidiados todos con el corazón rojo y los hermanos bien contentos cambiando de iglesia y después vienen bien así felices es porque el espíritu Dios me dijo que me cambiara yo pues ese espíritu tuyo coge a los pastores y los fastidia ¿qué tú crees de eso? mejor me meto a no, no voy a decir porque es eso y yo siempre digo si usted se va a cambiar de iglesia espero que no haya nadie aquí valga la aclaración usted tiene que escuchar una programación donde el fruto del espíritu esté presente y el fruto del espíritu se siembre en paz por lo tanto la proclamación de nuestro señor Jesucristo tiene que ser en el contexto de paz no puede ser en otro contexto cuando usted salga de aquí usted tiene que sentir paz en cada reunión donde estemos nosotros tenemos que salir llenos de la paz de Dios porque que Cristo tiene que ser proclamado 24 horas al día en cada reunión en cada contexto el rey de paz tiene que ser proclamado tiene que ser afirmado para que nosotros entonces haya la paz que él nos ha dejado para su gloria y su honra tiene que ser proclamado un rey de paz no un cristianismo que nos deja confundidos aberrados y más pobres que vas a ser rico y cuando usted se saca los bolsillos mire mal no hay un pegón en mi pueblo le decían a la gente que decía esas cosas en bustero pero déjenlo ahí tiene que ser proclamado con lo que somos y con lo que hemos hecho tiene que ser proclamado con estas circunstancias con la palabra de Dios que ha puesto en nosotros tiene que ser proclamado como lo hizo aquella multitud aquella multitud no tenía otra cosa que no fueran sus palmeras sus palmas ramas de árboles ¿por qué cojan un canto de palma? explica no dice palmeras alguno ¿verdad? ok nadie piense políticamente lo reprendo en el nombre de eso con lo que tenemos tiene que ser proclamado usted tiene la palabra de Dios ¿qué palabra ellos tenían? el pueblo tenía el salmo 118 verso 25 y 26 ellos conocían esa palabra al pie de la letra oh Jehová sálvanos ahora te ruego te ruego Jehová que nos hagas prosperar ahora bendito el que viene en el nombre de Jehová desde la casa de Jehová os bendecimos esa era la palabra que tenía el pueblo eso era lo que el pueblo entonces estaba proclamando osana osana nosotros en el momento histórico en el que vivimos tenemos que hacerlo con lo que tenemos y con lo que somos no podemos esperar otras circunstancias déjame que mejore déjame que la tarjeta baje para entonces estar en todas las funciones de la iglesia déjame que que las cosas yo pueda ponerlas en su justa perspectiva en cuanto a mi negocio para entonces yo ir a la iglesia déjame que que el problema de mi familia se ponga mejor para entonces yo estar integrado en uno de los ministerios de la iglesia no tiene que ser proclamado ahora con lo que tienes en las circunstancias en que está con lo que Dios ha puesto en tu corazón en tu vida no quiere que usted ir a Harvard ni a Princeton ni al seminario evangélico de Puerto Rico para proclamar a Jesucristo comiéncelo a hacer ahora en el nombre del Señor con lo que tiene si puede ir al seminario más mejor si puede ir a Princeton también pero mientras tanto en lo que llega a eso tenemos que comenzar a proclamar el pueblo sabía sus circunstancias se sentía oprimido políticamente económicamente socialmente por eso proclamaba osana sálvanos ahora tenían cierta confusión como decíamos ahorita pero en eso la pegaron porque ciertamente el que iba allí era el que iba a redimir al hombre de los pecados era el que iba a salvar la humanidad y hoy necesitamos proclamar con lo que tenemos y con lo que somos proclamar si osana sálvanos ahora si en Jesucristo está la salvación no le añada otra cosa que no sea Jesucristo solamente puede salvar al hombre y a la mujer no le añada nada más con lo que tiene y con lo que es usted proclame al Rey de Reyes y Señor de Señores tiene que ser proclamado con la verdad suprema que puede salvar al mundo de donde emana la opinión para dilucidar los conflictos morales y sociales de nuestra sociedad Jesús es un Rey de paz que proclamamos hoy nosotras y nosotros sálvanos ahora tenemos que proclamarlo como verdad suprema eso era lo que hacía ese pueblo en ese momento aunque no sabía lo que estaba haciendo lo tenemos que hacer tenemos que proclamar Jesucristo es la única opinión verdadera repito Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo es la única opinión verdadera para dilucidar los conflictos morales y sociales que vive la sociedad puertorriqueña en un ambiente de paz porque él es el Rey de paz finalmente Jesús dice Marcos que se acercó a la iglesia a la casa del Señor y miró todas las cosas no dice más nada él entró y miró todas las cosas ¿qué habrá visto Jesús allí? Jesús entró a la iglesia Jesús acaba de entrar y nos está mirando a todas y a todos ¿qué está mirando en ti bueno ahora le vamos a proclamar Rey para vernos mirar de frente posiblemente el alboroto se terminó un poco porque adentrada del templo habían guardias armados que no como que no me vieron escucharon eso frente al templo habían guardias armados posiblemente dentro de aquel grupo habían gentiles por lo cuales algunos de ellos no les era permitido entrar al templo y luego Mateo y Luca nos dicen en el proceso de que él viró y que cogió un camasote de cuerdas que allí estaban las cosas patadas arriba moralmente hablando Marcos dice que él entró y miró todas las cosas Jesús acaba de venir y ser proclamado y Jesús es proclamado Rey de paz es proclamado con nuestras circunstancias y entra al escenario de nuestras vidas y mira todas las cosas tú y yo podemos seguir proclamándole Rey de Reyes a pesar de las cosas que ve a Jesús a pesar de las cosas que posiblemente su Espíritu Santo nos haya dejado ver nosotros tenemos que proclamar que él es Rey de Reyes y Señor de señores la verdad suprema que en él está de proclamarle nosotros sálvanos ahora tenemos que seguir gritándolo a una voz en él está la salvación si hay gente que está confundida veamos al Cristo entrando por las puertas de Jerusalén por las puertas que dicen los teólogos que estaba cerrada porque era una profecía y por esas puertas fue que entró para declarar su reinado para declarar que él es el Mesías que él es el enviado que él es la verdad ponte el pie por favor señor en esta mañana con la tradición cristiana hemos celebrado tu entrada a Jerusalén en ese momento histórico donde tú le habías indicado a tus discípulos inclusive sobre muchos que hiciste milagros en ellos que no le dijeran nada a nadie allí entrabas permitiendo que la multitud te declarara rey y señor hoy nosotros en un contexto distinto llenos del conocimiento de tu gracia proclamamos que eres el señor de nuestra vida y tú espíritu santo que lo conoces todo que como dice la narrativa de marco entraste al templo y viste todas las cosas has entrado a nuestra vida has entrado al templo de nuestra familia al templo de nuestra vida personal y has visto todas las cosas ya has sido proclamado rey y señor ahora al ver todas las cosas nosotras y nosotros las ponemos en orden para seguir proclamándote rey de reyes y señor de señores para que nuestra vida haya una proclamación contundente de que tu plan se tiene que cumplir en nuestra vida para que nuestra vida haya una proclamación en obediencia de que tú eres el rey de reyes y señor de señores para que nuestra vida haya una proclamación de paz porque tú eres la paz para que haya una proclamación con lo que somos permitamos al espíritu santo que siempre perfecciona todas las cosas hacer la obra que ya ha comenzado gracias señor gracias porque proclamamos que eres el rey de reyes y señor de señores gracias no quisiéramos terminar esta reunión sin preguntar si hay alguien que en esta mañana quiere entregar su corazón a Jesús que quiere también que en su vida Jesucristo entre y sea el rey y sea el rey de la vida sencillamente levantando tu mano donde estás juntos vamos a orar si el espíritu santo ha tocado tu vida yo te invito en el nombre de Jesús que levantes tu mano ahí donde estás para proclamar en tu vida tú en esta mañana proclames que Jesucristo es el rey de reyes y el señor de tu vida habrá alguna vida que en esta mañana quisiera confesar a Jesús como su salvador quisiera relacionarse con el maestro quisiera reconciliar su vida con el señor si hay alguna vida le invitamos en el nombre de Jesús ahí donde estás levanta tu mano juntos vamos a orar al señor lo que en tu vida comenzará a suceder será algo extraordinario porque el Mesías entrará a tu corazón habrá alguna vida en esta mañana que quieras confesar a Jesús como su salvador le invitamos en el nombre de Jesús si hay alguna vida si todos los que estamos hemos hecho esa decisión gloria a Dios que bueno esperando que durante el día de hoy durante la semana sigas proclamando que Jesucristo es el rey de tu vida es una bendiga aleluya señores continúe bendiciendo esta hermosa mañana y que bueno que el acontecimiento al cual el pastor Parilla mencionaba pues es histórico ya para para nosotros pero cuando uno piensa han transcurrido ya dos milenios de esa visitación tan esperada en el glorioso plan de la redención que Dios estableció para que nosotros pudiésemos encontrar esa paz que el hombre no tenía pero que hoy tú y yo y parece verdad nuestras reuniones no piensen que es de rutina nosotros nos reunimos porque nos necesitamos gloria a Dios somos el cuerpo místico de nuestro Señor esta porción aquí en esta iglesia hay muchas iglesias más pero es un glorioso evento tener paz con el Creador nada igual da pena que mucha gente en el lado no lo haya podido entender siga orando ¿sabe por qué? orando para que esas personas puedan esclarecer su vista espiritual porque el adversario de Dios que es nuestro también le enseña el entendimiento a los hombres para que no vengan a recibir lo que tú y yo tenemos y eso hay que romperlo porque eso son hasta dudas que se rompen con almas espirituales gloria a Dios así que seguimos adelante hemos tenido una gloriosa reunión pero nunca olvide que hay muchos más que deben también llegar para que puedan decir bendito el que viene a mi corazón como el día que vino a tu corazón gloria a Dios aclaro lo siguiente esta semana aunque aquí se hizo el anuncio pero lo recordamos nuevamente hay variedad en la programación de la semana por ser semana mayor el martes en el programa usted tiene lo que siempre aparece el estudio pastoral pero este martes aquí no hay estudio pastoral aquí nosotros recibimos a todos esos hombres y mujeres de hogares creables de los distritos cercanos aquí a la zona metropolitana y esto pues se va a llenar de esos de esos queridos hermanos algunos ya ¿verdad? otros que todavía no pero que son hermanos y vienen lo que nosotros necesitamos es que únicamente aquí deben estar los diáconos que han sido convocados para ayudarles la administración y el cuerpo de ujieres que viene a trabajar la iglesia pues le vamos a pedir que se quede en su hogar orando por esa actividad porque no nos podemos acomodar todos aquí eso es el martes lo demás sigue completamente normal excepto por el viernes que tenemos nuestros dos servicios de aquí en el templo uno a las 8 como en este horario y otro a las 11 así que esperamos poderle ver en ese servicio la clase de los jueves del grupo que viene diurna está en pie y lo demás como dije pues para la programación sigue en pie ahora vamos a a dar gracias al señor para entonces ser despedido no se olvide de eso pues no para que nadie por ahí cuando no debe llegar bien leen su rostro y leen su rostro y leen su rostro padre te bendecimos y te damos gracias gracias señor gracias señor por esa visitación a nuestras vidas señor y a toda la humanidad que tú te glorificaste señor y has glorificado también al padre en el cumplimiento de esa promesa señor y el plan ha sido perfecto y no ha fallado y nuestras promesas en ti también lo son señor y un día y un día padre santo estaremos todos juntos por la eternidad contigo disfrutando señor lo que tanto nuestro corazón anhela señor gracias señor por la salvación tan hermosa y tan gloriosa que nos has regalado ahora señor nosotros vamos a salir de este lugar rogamos que sea tu paz y tu bendición la que nos acompañe en el nombre de Jesús hemos orado amén y amén Dios le bendice hermano y salude que nos acompañe nos acompañe